Estos cómics de fútbol hacen parte del concurso con la pelota en la cabeza que para su décima versión ha recibido más de mil ilustraciones tipo manga, caricaturas, tiras cómicas y novelas gráficas. La gente empieza como con la creatividad y como por no hacer todo lo mismo, siempre monótono, buscan otros recursos y relacionan todo con el fútbol. Con la pelota en la cabeza tiene premios para las categorías de mayores, menores e instituciones educativas. Se realizan tres diferentes concursos en Medellín, Antioquia y la novedad para este año en toda Latinoamérica. Gente de Racing, Boca, América de México, de Perú, Alianza Lima, pues han mandado sus trabajos. Camilo Sandoval, Cristina Grajales y Laura Mejía fueron los ganadores del concurso con la pelota en la cabeza Antioquia. Los participantes de Medellín serán los próximos premiados y para Latinoamérica las inscripciones cerrarán mañana.